buen día mis queridos seguidores de youtube compañeros de ruta en el vídeo de hoy les traigo la compra de las dos máquinas que usamos en el viaje a machu picchu este vídeo lo grabé hace un año y como dice cumpleaños me decía subirlo uno nunca llega a tiempo sobre todos los vídeos pero bueno la compra de la son test 3 10 y la cabeza que verse 300 de mi amigo leo y también un recorrido chiquitito de jagua lugano donde deje mi Daytona 350 para un cambio de suspensión cambio soft trail a monoshock así que vamos a darle el vídeo bueno son las 4 de la mañana ahora hoy estamos yendo a buscarla la motito nueva del leo y a llevarla la Daytona a hacer el cambio de amortiguación la Daytona 350 2 de mi reina de la casa la Daytona mi señora bueno gente seguimos en el viaje buen día buen día de nuevo acá estamos yendo a buscar el leo 4 y media ya partiendo para buenos aires la Daytona cargadita vamos a hacer cambio de moto y otra cosa acá llegamos ya está el compañero viaje ya tiene todo ahí armadito buenos días buenos días vamos a apurar el leo que te dice querémoslo dale che la voy a cargar aquí estamos en Jagua Lugano donde descargamos las Daytona mire que cantidad de Daytona tienen ahí y acá le damos un un tourcito por la parte de repuesto y ensambladora de algunas de las motos lo que figuran Lugano había unas lindas maquinitas ahí varios modelos que no se han entregado que no han salido a producción había una moto eléctrica ocupada ahí estaban las nuevas Tekken que recién estaba el furor pero no se había vendido ninguna cuando fuimos esa era con rayos y después estaban las que las de aleación hay unas 660 increíble la Tekken común la 250 ahí está Charlie charlando con el fan mecánico ahí está Midai y esta otra Tekken 500 con ruedas de aleación todo muy lindo y acá le dejo una fotito de la electricidad bueno acabamos de dejar la Daytona el leo no me la filmó fue re malo pero bueno la dejamos y me dijeron 15 días más o menos pero son 15 o 20 días seguro por todo lo que tienen que hacerla y ahora estamos yendo acá a buscar la la CAUA mira acá teme yendo a buscar la CAUA a Quilmes tenemos un tramito acá nos va pasando por el puerto no? vamos a ver si se ve algo más que tenemos un puerto seco ahí? no se si a la vuelta volvemos por esto o tenemos que ir por acá? esto de la bosca allá está la cancha bosca a la cancha bosca el pulgo al pulgo it was a laverween acá está el santa en ja reviewing la santa llegamos a Kawasaki Quilmes a esta esquina míntica y aquí nos espera incluso la Versys 300 hermosa marquina ni dudó ni perezosas Lego monto en ella jajaja y ya estaba el brownie Y yo me fui a probar otras maquinillas que andaban por ahí. Me quedaba linda la Vulcan, ¿no? La hermosa máquina. Bueno, un par de fotitos. Fotitos con el dueño del concesionario. Va, el vendedor es un dueño. Cargamos la Versys en la chata y emprendimos al regreso. De regreso vine manejando a toda la vuelta. Y ahí el 9 de julio nos tocó el hambre y fuimos a comer algo al paso. Llegamos como a las 2 de la mañana de ese día, así que dejamos todo cargadito en la camioneta. Y al día siguiente lo fui a ayudar a descargar. Y obviamente el primer testeo de la Versys. Se va la primera testeada de la moto. El Leon no llega, me parece que me la va a tener que dejar a mí. No, no, pero un cachito. No, no, pero un cachito. Se perdió. Jamás volvió. Me fui con la Versys y no volví más. Así que bueno. Bueno, estuvimos ahí probando un par de cosas y organizamos para 2, 3 días. Salía dando una voltereta. Y como la moto mía estaba, la Daytona estaba en Jagua y la otra moto, no acuerdo. ¿Por qué no agarré la otra moto? Me fui en la Tenerife del Leo. Que todavía la tiene para vender. Así que me fuimos a dar una volita por Bocayúa. Ya me acordé por qué no tenía la moto. La XTZ250 la estaba desarmando porque la iba a entregar por las Ondes. Y ahí a los, no sé, 2 o 3 semanas de que fui a buscar la del Leo, me mandan esta imagen. Y chao. Moradísimo a primera vista, así que junté las pichitas y a Maldonado Motos. Me dijeron venía a buscarla cuando quiera, a los 2 días estaba saliendo para allá. Así que ahí estaba la reina y ya enseguida arriba y... Y chocho, una felicidad, así que ahí estamos, a probarla. ¿Está? ¿Está animando? ¡Vamos! 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 ¡Pero qué felicidad tenía ese cristiano, por Dios! No, estaba... estaba chocho. Estaba chocho porque era una moto que venía buscando y quería viajar a la par con la Versys 300. Y ahí, bueno, eso mismo le decía ahí Así que bueno, estaba feliz Ahora sentarla, hacerle unos mil kilómetros Para poder hacer el viaje tranquilo Y bueno, ahí enseguida me pusieron en las redes sociales los chicos de Maldonado Ahí me dejo la fotito Y bueno, ya las ontes en Trinkelauken Así que un espectáculo Bueno, sin más que decirle Acá le dejo un print de pantalla Que ya somos 200 en el canal hoy Un espectáculo Y les dejo los videitos Otros si quieren mirar Y recuerden suscribirse que no se suscribió Y bueno, nos veremos en otro videito Y tengan buenas rutas Y un abrazo grande para todos